Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal, doña Josefina? ¿Qué tal está? Ya muchos días de mañana. Sí, muchas. ¿Estaba en el río? No, la va. Sí, pues. Ayer la va. Ayer la va. Ah, bueno. A ver, ahorita más. Ah, pero ya estaba así cuando viene la última. ¿Y el bebé qué tal está? Bien. ¿Qué? Sí, me siento el río. Ay, me siento el río. No me hizo todo esto. Sí, sí. Está buena. Hola. Hola. Hola, Kikita, ¿qué tal estás? ¿En Macar? Yo voy a comer. Ah, tengo que ser chingoso en el tambor. Ay, yo no llevo la bicicleta. Dejó la casa porque ayer, el sábado, llevo. Como ayer domingo, no dejó de trabajar. Ayer voy a buscar leña para su papá. Entonces, le mandó a la madre a comprar al empleador directamente para esa bicicleta. Sí, pues. Y como ya se hace, era, ayer es domingo. Entonces, los demás no escucharon y hoy se juega sin bicicleta. Voy a tener en las seis, en Puntzalio. Ah, sí. Y ahora ya va a venir, ya. Ayer, yo voy a traer su ropa y ya la dije ahí, porque en el postre lo solía, porque ahorita no hablaba y que ya se echó. Sí, hombre. Sí, pero no voy a dejar sin los pies de allá arriba. Ajá. Ayer también estuvo nublado todo el día. Sí, hombre, ¿sabes por qué? Ah, pues de él ya se secó. Ya, verdad. Ya fue su pantalón, su camisa, su camiseta. Yo les voy a traer los solíos, otro poco más. Qué bueno. Ajá. Ajá. Oye, yo le voy a bicicleta, decía bien de camisa. Digo yo, voy a estudiar. El viernes no hubo clases. ¿No? No, porque empezó el agua en agua, las dos me llegué, empezó a llover, y las seis envió mensaje con él, con el lejano, mando decir que lejano avise Macari, Carlita, que no vienen a estudiar, porque no va a haber clases, porque empezó a llover. Para que no se mojara. ¿Qué cabal viene Alejandra padeció? Ah. Macari, no hay clases hoy, porque empezó a llover, mandó a enviar las señas, así, mensajes conmigo, que no va a haber clases. Ah, gracias a Dios, dice, él se costó el susto. No hubo clases. Hoy sí va a haber clases. Hoy sí, verdad. Hoy sí, hoy voy a ir a estudiar. En cama, los amigos, pequeños, no hubo clases hoy, esta mañana. Ajá. Esta mañana va a haber clases. No hubo clases. Ni hoy, esta mañana va a haber clases para ir. Sí, pues. Ajá. Ah, hoy tampoco no hay clases. No, no hay clases para los chiquitos. Ni Agustincita, ni Cornelia, ni Paulina. Sí, pues. Hubo una más clases hoy, de los quinto. De los quinto y gran. Ah, bueno. Hoy no hay clases. Sí, pues. Ajá, no hay clases para ir, porque yo voy a recibir, vivir el viernes, los maestros, el profesor, que hoy no va a haber clases para ir. Ah, bueno. Ahora está el martes, todo va a haber clases. Mañana. No sé, mañana he estudiado. Sí, pues. Sí, porque Agustincita ya no va a salir de Stil, no salió. No. Ay, ya no lo saqué, porque piso que era, mamá, ¿eh? Sí, hombre. Vean eso, me pidieron, ve, satente que sale para su caosur, Agustin. Ajá. Sí, sus zapatos negros, de todas, me pidieron su pantalón azul y su camisa, así, que lleve siempre en la escuela, en el Ipor. Ya lo compré, ya, ya lo tengo en la calza, en la camisa. ¿Ya lo compró? Sí, ya lo voy a traer, mamá, porque me di las seis, para su caosur, Agustincita, porque va a ganar, ganó, dije, y va a pasar primera, así me di. Ah, vaya. Me pidió, satente que sale, y la camisa lo voy a traer, yo. Ah, vaya. Ya solo que lo voy a comprar, yo un pantalón azul y sus zapatos negros. Zapatillos negros. Ajá, sí, así me di. Me dio un papel, ah, bueno, y dije, la camisa lo voy a traer, yo. Ajá. Y ella me dio. Pero así en despil no salieron todos. Sol Macari salió un día, mi. Pechequín, salió él, él se fue a despilar. Ajá. Él se fue. ¿Y con los demás no? No salieron. No salieron. No, no. Solo Macari y el nene. Ni él, él salió. Ah, no, solo Macari. Sí, él salió, él salió, como él salió, nada más uniforme. Sí, pues. Como él que lo lleva un cartel. Ajá. Un cartel tiene que llevar uniforme. Ajá, un cartel yo voy, yo lo fui a ver, porque yo me fui con él. Ah, vaya. No te voy a ver, papá, porque te da sed, el gran sol. Y yo, yo me fui con él. Ah, qué bien. Le di un surguete y te llevaba. Yo llevaba un cartel adelante los demás, los demás van atrás. Ah, porque los demás pusieron gorra de pueblo, sí, pusieron un montón, banda azul con blanco, camisas, otra clase con chalec y otra clase de pantalón. Esos, así, ven, como hay esa tela blanca. Y esos borracha, dicen, le pusieron un calcete blanco. Ah, vaya, gracias a Dios, el que no salió en eso. Él se le llevó un cartel con su nefón, su nefón de la escuela. ¿Sabes qué se le llevó? Yo me fui con él. Yo fui a ver. Me dieron las semillas, las semillas, las semillas, las semillas, todo. Y yo tengo que ir a las cajas, y mi papá se va. Tengo que ir yo a ver. Quédate su pato, ma, ya está grande, todo el mandado a su piso. ¿Cómo? Que la voz lo va a dejar el papel tirada, va a ir en las tiendas, le da a las semillas. Tengo que ir a ver. Me fui, lo fui a ver. Claro, está grande, porque como él ya lleva un papel, le dio un cartel, así, él va, menos, debería dejar tirada las cajas. Ah, se puede sentar ahí, tú andabas a tu hijo. Tú, que ir yo con él. Sí, pues, para que él se sienta motivado, tal, eso. Que se me regañó, se me regañó, que se me regañó, que se me regañó, que se me regañó, yo lo voy a ver. Ajá. Ajá. Por nele, dijeron que va a salir, hay que comprar, en ese mes pidieron de Ináce. Por yo, yo le di a la maestra que no va a salir, porque no hay chiste. Sí, ¿para cuándo? En esos días que vienen, ven, Ináce, van a comprar, atrás de Cid, van a comprar de todo. Ay, yo, mamá, yo no le di nada más, yo le dije que ella no va a salir, ella no va a salir. A mí, mamá, la que usted le enseñe a Eva, es hacer su deber, de todo, que a mí más precisa. Inés, no se gastan dinero, sin madre, porque esos puntos se me regañó. O sea, me dijo, mire, yo soy pobre, no tengo piso. A mí, estudiar en Madrid, y Leonel, estudiar jamás la señal, padre, no me pidió nada. Eso le daba clase, le daba clase a los niños que ganan sus grales. Comer, mis niños no ganaron, ¿por qué? Porque yo fui la culpa, porque yo compraba enán, para comprar a mi maíz, lo llevaba yo a vender. Yo voy a vender, recoger enán, se van, hasta las ocho, tú vienes, me voy a amasar. Mis niños perdían sus grales, no quisieran estudiar. Yo no se le di a la maestra. Si es mal, no lo saco a su niño, no soy mal, el piso es que es mal. Si tuviera, tengo dinero, yo también le voy a decir que sí, el piso es que es mal, no tengo que va a la coronela que va a estudiar. Exacto. Yo no se le di a la maestra, porque no hay piso, yo no se le di, si va a salir ni nada, si le di a Paulina y Rosa, a ver qué le van a decir más mañana. Ah, ellas sí fueron a estudiar hoy. No, hasta mañana todo, solo quinto, como ahí está en cuarto. Sí, pues, solo quinto. Sí, solo quinto estudiaron todo hoy. Ah, las dos están en cuarto, ¿verdad? Sí, los dos, Rosita y Paulina, Rosita y el monstruo, papá. Ah, muchas gracias. Y cuando, mira, que no hay clase, no quiere hacer nada, pues se va con su papá. Le voy a ayudar a mi papá, mi papá limpio, yo saco la basura, se le dice, ay, qué puede, le dice. Es cierto, se hace ayudar a su poco a tu papá, le dice. Sí, puede, le gusta, le gusta más el trabajo del campo. A él le gusta, pues, solo a Paulina y Rosa Torquia. Ah, bueno. Y como el llanto más duelo, su corazón, lo llevó en el juez, a la salud, le di a la medicina, por saber de planta qué es infección, porque no se curó. El juez lo llevó. ¿Y no le hicieron exámenes en el laboratorio? Dijeron que tiene infección, entonces yo le di tomar el intibiot, le di a la polvo, así como tiene un olor fuerte, y yo le di, y él tomó siete días, pues lo mismo está. Entonces ahorita le está diciendo, tienes que, mira, que le inyectas con una inyección, di yo, así de infección, por esa inyección y una vez se va a su cuerpo. Ah. Y con eso sí se alivió. Ella está más mejor. Ah, vaya. O sea, allí, antiel comió, el domingo, el sábado comió, y yo, durante aquel, el martes no comió, ni el miércoles, ni el juez no comió. Sí, pues. Ay, yo lo tengo que comer, comer, oh, comer, oh. No, no quiere comer. Ah. Ay, yo le di, mamén, yo me, pasa, yo le di, mamén, ellos, ¿será que no estás embarazada? Yo me enoqué. Yo me enoqué, mamén, porque no quiero comer. Sí, pues. Mamá, no me da ganas, conmigo. Esto lo yo voy a hacer en sábado, porque yo no me gusta, porque no coma, imagínate, yo me enoqué, ustedes ven, su vino, ¿cómo? Usted se no. Sí. Y yo voy a hacer en sábado, que me dijeron, no, su vista, tiene mucho calor por día, su vino tiene nada, luz de Dios mío, salió limpio, papel, no tiene nada, no lo regañen. Ay, mamá, porque su hijo no come, empiezan a tratar. Si yo soy así, le di, si ella no come, mamá se no le di. Entonces, por eso yo le di, no, no, señora, suya está limpia y no tiene nada, nada manchando. Ah, va. Y ya, este, comió salsado, el domingo, oye, comió su tortillo. Ah, va. Entonces, le dieron las cápsulas, ya dieron las cápsulas, ya dieron las cápsulas, tomó. Y ahorita está más, un poco mejor. Ay, qué bueno. Hay dos de una semana, tirán, cámese. Sí. Lo doy, ya, pues, lo llave, ya le di a la entidad, que me dice, si mamá más calor, ya no aguanta. Fácil. Lo hago, su suero de, tomar suero de coca es bueno, le digo, lo echo en su pichero, suero de coca. Ajá, para que se hidrate. Ya me lo atortí, porque yo lo vi, mamá, que no ha tomado, que no ha tomado, que no ha tomado. Entonces, yo le di a su papá. Ajá. Ajá. Yo le voy a llevar a hacer example. Quédense, mí, no tiene nada. Hago nada que ver, le digo, sos papá, no sabes nada. Yo tengo que llevarlo. Lo llave. Me quedé tranquila, porque me dijeron, no tiene nada. Yo dije que tenía, al que tiene, pues, porque no come. O sea, yo, mamá, tengo una semana, tiran, cámese, no come. Ajá. Ajá. Entonces, me dijeron, usted sabe cómo, ellos nos dicen, ay, se van a ir a trabajar. Dichan, ¿qué hizo? Y yo entre mí solito, yo, pienso, pensar un montón. ¿Qué? Me fue, ya lo llave, lo tiran, me examen, todo. ¿Qué? Me dijeron que él no tenía nada. Él está sano de salud, todo lo que suene que está pregando a él, ella, porque él comió mucho, gracias, me dijeron, hay que dar suero, 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 se lo va a bajar, todo el calor, y calmes perines, es que me escribieran, ¿sabes qué está tomando? Mmm. Esos los calmes perines. Va a las cinco, que te lo acabo, ya va a terminar, no sé. Ah, vaya. Ajá, es eso, porque palpita bien su corazón, su corazón se asbra. Mamá, palpita mi corazón, ¿dónde? Y yo, por eso, yo me puse que, Dios mío, que chaval te va a embarazar, y yo le prometí, me metí con la mamá, me dice, si yo, usted sabe, voy, yo allí, donde llegue a trabajar, ahí me va, y allí sale la señora, me llama, me sube, me venga, más, y yo no tengo, no hay yo, yo lo regañaba, lo regañaba. Al fin lo llevé, mamá, ¿qué me dijeron? Salí de Duque, no tenía nada. Ah, vaya. No tenía nada, no tenía nada. Pero ella se quitó usted esa, esa pena, pues, esa preocupación, ¿verdad? Sí, mamá, imagínate que yo miré y no comí. No, 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 no tiene nada. Me dije, me regañaba. No, y por una parte, estuvo bien que le hiciera el examen, porque si no, se le da medicamento y si hay un embarazo, es malo. Ajá, por gusto, yo gasté mi piste, eso es que yo pensé, güey, que yo por gusto, y gastar dinero. Ay, doña, doña Josefina, me puse una misía ahí, con permiso. Pasa, mamá, que yo. Vaya, se decía, eh. Sí, gracias a Dios, que no tenía nada. Gracias a Dios. Sí, pues era la fiebre la que a ella no le daba hambre, pues, no la dejaba comer. Yo vi, tome sus pichelas, guapur, le di, tome un guapur, se le ayudo para refrescar el corazón. Y él, bueno, tome guapur, ¿qué hace pinón? El pinón calor, le di, ¿qué hace café? Toma, tomadón, su guapur, me di, mamá, gente, luz de Dios, yo tome un pichelas. Hago las dos, me di, agarro mi pichelas. ¿En qué es aire hecho? En qué es aire hecho lo siento bien helado, doy. Ay, rí, mi corazón. No tengo nada. Yo comirme, yo calentura, ese popo, cuando usted viene. Ay, amaneció y no tengo nada yo. Cuando usted pase ese día, como a las seis, va y le decía yo a poner inyección ahí al asamble, y ahí me levanté como a las cinco de la mañana. Yo no tenía nada, empecé a comer, hice mi chile, empecé a comer todo, estoy calentura, de echar, comía, de comía, se cuesta en tu, y tomaba mi agua pura. Yo le digo, mi chile, pichelita de agua pura, tomo, en qué sé, de hecho, Dios que me perdone lo mío, le di, porque no tengo depósito. El chorro lo tomaba, y me ayunpo, y acá me dice, no tomo, no tomo. Su papá va de antiguo, traba así dos man de limón, ahí arriba. Le dije, hace tu fresco limón, no, le di tapar con una pichelita y lo tomas poco a poquito. Ay, no, está haciendo todo. Ok, y lo traba y solo, solo puede dorar, le damos, solo puede dorar, está diciendo su papá. No mamá, allá ve, papá ya, donde yo traba, me dan solo unas pedales de pollo, pues solo a mí me gusta el pollo dorado. Así dice, así me dice, en el pollo dorado, mamá, ahí trae aceite. Sí, eso sí le gusta. Esa es la que más le gusta, así me dice, es que es con margen y tortillas. A mí se dice, pues, que es hierba muerto, que es comida, yo así le digo. No, mamá, a mí más me gusta el pollo dorado, como huele. Y por eso está sin ustedes, mamá. Hoy ve la María, voy a sacar su, su día, y se lleva la María, empezó a trabajar de un trabajo ahí. Ah, vaya. Sí, hoy se lleva la María. Sí, pues, para mientras se... Sí, porque a empezar su mes, lo voy a pagar, y si, falla, y cuentes. Sí, pues. El día, mi nena, la María, mamá, voy a ir a sacar su día, al día, donde se quede la casa, que se cuide bien, porque no quiere que se empiorde ese hijo mío. Voy a ir a sacar su día, y se quede la casa. Déjese, se duerme, déjese, mami, déjese. Sí. Dejese, que se duerme, que se sante, que se sante, o se va a amacer. Ah, bueno, es ayer, porque estuve en toda la casa. Estuve mi esposa, don Agustín, mi mami, mi cara, está bien, mi nene, porque yo corriendo, ríe, sube mi fichel, se fue la paulina, y todo ríe. Ajá. Entonces, lavamos pocas ropas. Ese que no dormimos. Es ese que lavamos todo ayer, ve. Y hay un tanto en el potrero, más su pantalón, Agustín. Sí, pues, sí, porque ayer sí no alumbró el solito. No alumbró, para eso yo voy a solerlo ahí. Ajá. Como encima de las pieles, luego se seca. Ahí sí. Esta, ya en cama, ¿qué se lo voy a poner, mami, no se seca? No, pues, porque pone uno sobre el otro también. Y está doblada, pues, en cambio, yo entendí encima de las pieles. Sí. En que se regaña el don, y yo, por, pues, se seca parejo. Ajá, porque lo vi, ya se fue, se regresó a rinearme, y yo, pues, por, lo entiendo los demás, lo iba a tratar, ya terminé saludar. La regañan, que... Sí, regañan el don. Sí, que lo chingue el pastor, así como hay otros baños más, solo ropa así... Grande. Ajá. De tendencia en su potresta, para regañar. Sí. Hoy, solo vacantear, iba a ser doblada tarde, lo voy a ir a traernos. Ajá. En las cestas a ras, lo traes, ya mañana, lo soleí, una hora más, lo voy a ir a traer, güey. Ajá. Así lo voy a hacer. En cambio, el pantalón, de encima, me los pies, ahí no ofenden nada. No, pues, ahí no... Porque los gananos, como los pies. Ahí, exacto. Él, encima, los pies, está de Eva, a usted, insiste, a su papá. Ajá. Hay que decir, que ahorita sí me los pies. Pero yo también estoy harto. Sí. Ajá. Ay, qué bueno. Sí. Qué calor está en el hogar. Mucho calor. Ajá. Está diciendo, que está en el hogar, y no viene a visitar la... Sí, hombre, sí tenía que... Está trabajando, le dice. Ajá. Está trabajando, ¿cómo quiere usted? Mamá, no viene con nosotros. Y está trabajando, y Dios, y le dé mi trabajo, me regañan. ¿Sí dice? Sí, así me dice. Le dio, se dé mi trabajo, un día, y no ven, y no llegan. A mí me mataron, me regañan, eso es muy bueno, me dice. Ajá. Así, esa mamá, gente, tiene su trabajo, gracias a Dios. ¿Sabe usted, tiene su necesidad, está trabajando? Usted, vale decir, no viene mamá, gente. Sí, que ya no va a venir, le digo. Se viene, se dice. Él tiene su trabajo, así me dice. Ajá. 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 Pero hoy dije yo, sí voy. Ah, oiga, yo. Hoy, bien, salí. No, hoy, hoy no estoy de turno, me toca el miércoles. Ah, may. Y el descansa. Sí. Pues no se descansa. No se descansa. No se descansa. Ajá. Sí, hombre. ¿Y será que él va a regresar rápido, Macario? Es que él viene antes de irse a estudiar, ¿verdad? Sí. Pero como, ¿cuánto tiempo antes viene? Acá es que ya las doce y media está en la casa. ¿Doce y media? Ajá. ¿Y entra a estudiar? Sí, a la Unión Punde. Ah, sí, pues. Que yo no quiero hablar con él un poquito. ¿Cómo le diría mamá, gente? Que yo le he llamado al teléfono, pero no sirve, ¿verdad? Sí, ya no se apagó su teléfono. Ya no tiene teléfono, se apagó todo su teléfono. Como esa teléfono, usted lo vio como está todo quebrado acá, como ya tiene, ay, tenía él. Y ahorita ya no tiene teléfono, pero ya se murió. Y yo puse todo negro, se murió. O sea, que no tiene. Sí, ya no tiene teléfono. Es que está diciendo Macario conmigo, mamá, me necesito una teléfono. Entonces, se sabe, me está diciendo que ella quiere, él puede que era comprar un teléfono para hijolito. ¿A una de esas chiquitillas? Sí, gracias.